Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Mass Effect 2 Y estamos aquí en el mapa general de la galaxia porque nos vamos a reclutar a Tali Obviamente, como os dije antes, tenemos aquí la misión de lealtad de Samara Así que tendríamos que ir a hablar con Samara Pero como quiero que se active la misión de lealtad de Tali Después de hacer de la misión de lealtad de Samara, tengamos a todos Ya en modo lealtad y vayamos directamente a hacer el Corredor Sombrío Que para mí es uno de los DLCs más impresionantes que he visto en Mass Effect Pues quiero que esté todo ya controladito para luego seguir con la historia principal Que ya nos queda muy poco de juego, aunque no os lo creáis Nos queda muy, 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 muy poco para terminar Mass Effect 2 Así que nada, vamos a ir al mapa de la galaxia Vamos a salir de la órbita Tenemos algo que... no, no tenemos nada que reponer Y vámonos a por Tali que está en los confines lejanos que está a tomar por saco Porque obviamente allí es donde está la flota de... De los cuarianos Y... Haestrom, tenemos que ir a Haestrom Vale Haestrom Haestrom fue una colonia cuariana que se estableció para observar el fenómeno de Dolen La estrella mayor del sistema Dolen parecía inestable y las posibilidades de que pasara la fase de Gigante Roja de forma prematura Eran elevadas Haestrom cayó a manos de los Gez en 1896 EC Poco después de se perdieron todas las comunicaciones con el planeta y sus estaciones espaciales dependientes Los Gez no parecen haber considerado a Dolen como una amenaza durante los últimos tres siglos Pues han colocado varias estaciones espaciales en sus proximidades Las erupciones magnéticas de Dolen y las emisiones solares impiden casi todas las comunicaciones en las cercanías Y no se sabe cómo han solucionado el problema los Gez Actualmente las exploraciones de las ondas espías revelan que hay grandes construcciones orbitales alrededor de Haestrom En las que se albergan miles de plataformas Gez y un número desconocido de mentes artificiales Gez Se desconoce cuántos Gez hay en el planeta ya que las ondas espías se ven interferidas por Dolen Lo que dificulta mucho el sonde a distancia Las estimaciones de los recursos basadas en las actividades de minería, refinado y fabricación Gez Sugieren que al planeta todavía le quedan 20 años de explotación antes de agotarse Los expertos creen que los Gez podrían no haber extraído todos los recursos con la intención de guardar una reserva de reparaciones Advertencia de viaje Haestrom es una fortaleza Gez Los drones espía militares dotados de la tecnología de sigilo más moderna son los únicos vehículos que han regresado indemnes del espacio Gez El tráfico civil está prohibido Distancia orbital 6,3 UA Periodo orbital 15,8 años terrestres Radio 6721 kilómetros Duración del día 18,5 horas Precio de atmosférica 0 Temperatura en la superficie menos 107 grados Gravedad de la superficie 1,2 Bonito paisaje para ir a visitar Y encima creo que en este planeta si te exponías a la luz te quemaba los escudos Y te achicharraba porque era... es un planeta inhabitable para la vida Obviamente El planeta creo... es un planeta que está casi muerto Quiero recordar que era un... este planeta Obviamente vamos a llevar a Garrus y a nuestro querido amigo Zane Es que es más que obvio A falta de... Greggs como Krogan Vale, tiene 4 Vamos a... ponerle aquí... Así bien... Vale ¿Veis? Adiós Adiós al bichillo Muy bien Pues nada chicos A buscar a Tali En este planetoide Obviamente Hay que pasar corriendo Ya veis, eh Ya lo sé, hijo, ya lo sé Ya lo sé, tranquilo Vale, tenemos aquí una puerta Oye, los datos son lo único que importa Entiendo Algo por aquí No Parece que este cuariano... Ha muerto Se quedó para dar tiempo a los otros Quien quiera que lea Tal y Sora Y los datos son lo único que importa Ya veo 10 Vale Eh, vale Si pusimos R2 Obviamente Esto es perfecto Vale Vamos Abajo con los Geff Ellos lo sufren, eh Vale Mueran Uf Hay que atravesar esto A la sombra Hay que ir donde hay sombra Pistola pesada Personalizada Uh, perfecto Eh ¿Qué? ¿Quién me ha dado? Ah, coño Espera, espera, espera Espera Que voy a por ti, chaval Ah, vale Murió ¿Hay algo? Sí, una estación médica 100 créditos Perfecto Vale Hay más que... Uh Hostias Vaya Solaco Uf Los escudos aguantan Los escudos aguantan Tranquilo que los escudos aguantan Iridio Uf, 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 uf Vale Ahora Venga, hombre Deja de mosferte Au Joder Ni te doy la oportunidad, hombre Venga, 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 venga Vale Vale Uf, a salvo, uf, que chungo este planeta, tío Aquí hay más, eh No Por ahí no podíamos entrar Vamos Perfecto Cazador de Gez Dañado Le dejas Eso es 6.000 créditos Su fusil Tempest Sí Carlriga Normandia Can we provide assistance? Patch a radio into channel 617 theta We're on a stealth mission, high risk We found what we were after The Gez found us They got us pinned down Can't get to our ship Can't transmit data through the solar radiation ¿Qué es el macho? No hay más que investigar, bien, ¿cuál es su situación actual? Lo sé, lo sé. Perfecto. Hombre de armas tomar, ¿eh? Más gente. Exterminados. No te va a dar tiempo a llegar, no. Vale, hay que conseguir cargas explosivas para quitar esa mierda. Shepard, I've scanned the area located in demolition charges the quarry command dimension. Put it on my roof. Dos juegos de cargas, ok. Para reventar esto, perfecto. Por aquí Iridio, refinado. Cogemos 400, no está mal. Vale, uno creo que está por aquí. Uf, uf, vaya bombardeo. No sales vivo. Tampoco. Vamos. Vale. Otro menos. Otro menos. Y otro menos. Vale, creo que esto ya está. No tenemos nada más. Vale, tenemos la primera carga. Munición y un diario de Tali. Lo que usamos para rescatar, lo que usamos para rescatar a, a Liara, en el primer Mass Effect, un láser. Vale, ya hemos conseguido la primera carga. Tenemos aquí 100 créditos y tenemos que encontrar la segunda. ¿Dónde estará la segunda? ¿Qué coño? Buah. Morguez. Este es de los torsos. Freídlo, freídlo. Vale. Frito, eh. Vale, el segundo tiene que estar por ahí. Vamos a venir por aquí. Mira, otro diario. Parece ser que las estrellas... ...es que el sol se muere muy rápido y no debería ser así. Vale, abrir. Vale, no voy a abrir las persianas, obviamente. Porque entonces sería freírme. Vamos a bajar por aquí. Vamos a dar un rodeo. Para matar aquí a los colegas. A no ser que ya ellos los hayan matado, así que... Sí, parece ser que sea el que los han eliminado. Vale, y didio. ¿Y la segunda carga? ¿Qué? ¿Estará aquí dentro? Fuera. Sí. Mira, tenemos estación médica. Baterías. Y la segunda carga. Y más munición que no podemos recoger. Vale, perfecto. Pues... ...tenemos las dos cargas. Vámonos. ¡Joder, macho! Son... ...unos fatigas. Son fatiguitas, tío, eh. Aquí los colegas. Venga, hombre. Tío, ¿dónde sale? ¡Guau, guau, guau! ¡Vaya el agazo! ¡Vaya el agazo! ¡No te preocupes, jeepan! ¡Sigue disparando! Vale, ¿esta ese de ahí? ¡Qué rápido me lo quito yo de en medio! ¿Más? ¿Dónde? ¡Ah, coño! ¡Un penko que estaba aquí atrasado! Vale. Aquí estamos. Zona verde. Zona... ...segura. Vale, adentro. Vamos. ¡Muere, coño! ¡Buah! ¡Vaya masacre! ¡Menuda masacre! No hay una arquitectura. Hay dos palabras que no esperas escuchar juntos. ¿Qué podría traer a los Khorianos tan lejos a Geth Space? Vamos a ver. Bueno. Caja de derivación. Esta aquí. Esta aquí. Este era aquí abajo. Y este aquí. Y ahora te respondo. Dale, espérate un segundo. Aquí quiero explorar cosas. Vale. 6.000 créditos. Hay que hacer dañado. Y había como no sé qué fusil, ¿no? Aquí. Daño de asalto. Perfecto. No. A ver. A ver. Estoy, Tali. Estoy. No te preocupes. Que sí. Hola, Tali. ¿Tali? ¿Quién hay alguien ahí? Tali. Es Shepard. Estoy desculpado. Todos aquí están muertos. Algunos sobrevivientes deberían haber caído. Sabemos que esta misión era alto riesgo. ¡Verdad! ¿Y qué estás haciendo aquí, Shepard? Estamos en medio de Geth Space. Estaba en el vecino. Pensaba que necesitas una mano. Gracias por venir, Shepard. Es significa mucho escuchar tu voz. Carl Rieger y lo que más de los marines me llevó a la observación. Desde donde estás, es por la puerta y por el campo. Me he conseguido el datos, y estoy seguro ahora. Pero tengo mucha gente fuera. ¿Qué es este investigación? Es acerca de este mundo, ¿sino? Es agir más rápido que debería. Puede decirte más sobre esto cuando tenemos menos gente que nos dispara. ¿Quién es ayudante si trae en el Normandie? No, no. Estas edificaciones son décadas de décadas. Si te traes un fuego pesado, este lugar podría caer en nosotros. ¿Quién es aún más con ti, o estás solo ahí? Rieger tenía un equipo de marines que me cubre cuando fui a la observación. Al menos algunos de ellos aún están vivos. Me escucho que ellos se acercan en el Geth fuera. Parece que alguien se acercó la puerta contra el Geth y el consuelo está muerto. ¿Puedes abrirlo en tu lado? Déjame verlo. Sí, puedo hacerlo. Lo haré. Bien, ábrete camino entre las fuerzas Geth y ve a buscar a Tali en el observatorio. Perfecto. Otros 100 créditos de estación médica. Aquí nada. ¡Dios! ¡Uy, uy, uy! Otro lagazo, tío. Fuera drones. Fuera drones. Fuera. Fuera drones, dicho. Madre mía, mira esto. ¡Uf! ¡Vaya viaje! ¡Vaya viaje! ¡Uf, uf, uf, uf! No, 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 no. Por aquí, no. Vamos a dar un rodeito. ¡Anda! Disculción. Voy a dar un rodeo. Vamos. Vale, hola. ¡Hola! Vale, perfecto. Es nuestro... Madre mía, tío. Joder con los drones, macho. Nada por aquí. ¡Ah! Ese sol me deja ciego, eh. ¡La madre! Ahora. Vale. Vale, perfecto. Vale, levantamos el cierre... Y nada más. Vale. Hay que levantar el cierre de seguridad. ¡Hostias! ¡Eso es peligroso, eh! ¡Ah, definitivamente como los viejos tiempos, eh, Garrus! ¡Vamos, Frank! ¡Rigar! ¡Por aquí! ¡Vamos a la cubierta! Cu fabricante, Coel Rieger, migrant fleet marines. ¡Aos hablamos en el radio antes de que dropchip arrive! ¡Vamos todavía no sabía por qué tú estás aquí! ¡Es no de momento para ser muy rastrejado! ¡Vamos! dentro de ahí. Los Guestes han matado al resto de mi equipo y están intentando llegar a ella. Lo mejor que he conseguido hacer es atraer su atención. ¿Estás seguro de que ella está todavía vivo? El observatorio está reenforzado. Incluso los Guestes necesitan tiempo para hacerlo. Y es difícil hacer una puerta cuando alguien está tirando roquets a ti. Los Guestes están cerca de la fuerza de Platoon, pero el Colossus es la peor parte. Tiene un protocolo de reparación. Puddles up y se ajusta. No puedo obtener un disparo mientras está caído así. Me intenté mover más cerca, y uno de los guestes puso el disparo a mi espalda. ¿Qué malo es tu espalda? Los Guestes se ajustan para isolar la contaminación, y estoy subiendo en antibióticos. El Guestes podría me atraer, pero no voy a morir de una infección en el medio de una batalla. Eso es solo insultante. ¿Qué puedes decir sobre la batalla? Seguida tiene un catwalk con un perro de sniper. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no tengo nada. ¿Tienes ideas sobre cómo lidiar con el Colossus? El protocolo de protocolo de un equipaje de armadero es que sabotaje los shields y los libros, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero el protocolo de reparación brota el plan a la tierra. Si tratas de descargarlo, se mueve y se arrega. Así que lo que sea que haremos, tiene que sacar a ese maldito rápido. Probablemente significa llegar a cerca, a cerca de esa cubierta. Tenemos que ir a la tally. ¿Tienes alguna idea? Solo una. No me muevo tan bien, pero puedo seguir un trigo. Y tengo un aeropuerto que el sol aún no tiene. Si, me muevo cerca. Voy a mantener el Colossus ocupado. Tal vez que caiga sus shields. Con suerte, podrás terminarlo. Si, me muevo. Y has hecho bastante Rieger. No tienes que sacar tu vida. No me puse por favor. Mi trabajo es para mantener la tally segura. Este es nuestro mejor golpe. No tenemos tantos personas en nuestra parte para que te descansele por el equipo. Si, no. No voy a estar ahí mientras que te salen a la luz. Ellos mataron toda mi equipo. Y si quieres honrar tu equipo, guarde mi lado. Necesito aquí en caso de los trajes de reglas. No voy a dejar que este hombre muera, hombre Vale, vámonos Vamos, 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 vamos Uff, vale Siempre es mejor cubrirse De los ataques del coloso Vamos, vamos Vamos, vamos Uff Me da igual que se frían los escudos Vamos, 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 vamos No, 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 no Tío, 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 es que me dejan Stunet Tío, es que me dejan muy Stunet, tío La he cagado Es que me dejan súper mega Stunet, tío Buah, no me acordaba No me acordaba de No me acordaba de eso, tío De que salía un montón Mira lo que dice abajo Ojo, ¿importan las partidas guardadas en Mass Effect 3? Si sobrevives Justo cuando salen Mass Effect 2 Te ponen ese En plan de Ah, si sobrevives Puedes jugar Mass Effect 3 Como van a entender que Sí, habrá un final No, quédate a salvo Vamos a saltarte todo esto Vale Voy a intentar saltarme todo esto Vale, ya está Venga Vámonos otra vez Esta vez con menos cagadas Voy a irme aquí Me reviento a este Me reviento ahí a los que vienen Puto coloso de mierda Otro que cae, otro que cae Ese se me ha escapado Ese también Vale, perfecto Carga ahí Vaya reventona Daba ese Ahora sí que sí Ahora sin ese Tengo vía libre Vamos No, Shepard No te pares Shepard No te pares Perfecto Por aquí, putos Venga, coño Sí, hombre Ahora que he llegado aquí No voy a dejar que me fastidiéis Vamos Perfecto Vale Ahora Señor coloso No quieres dónde cubrirte, puto Que me fríen aquí Vale Vaya, hombre Madre mía, tío Joder Al menos Vale Ah, ahora se da cuenta de mi presencia A tomar por culo el puto coloso Hola Oh, no me acordé de usar las baterías Si soy sincero Vale, parece que la puerta Uy La puerta ya parece que está abierta Pero vamos a recoger esas otras baterías Madre mía, eh La misión de los guests, macho Vale Nada Vamos a Uy, no En realidad quería solamente Guardar el arma Ok Gracias, Shepard Si no es para ti Nunca habría conseguido De esta habitación Esta toda la misión Ha sido un desastre I wish I'd joined you back On freedom's progress But I couldn't let anyone Take my place On something this risky A lot of quarians Lost their lives here Was it worth it? I don't know, Shepard It wasn't my call The Admiralty Board Believed the information here Was worth sacrificing All our lives for I have to believe That they know what's best I didn't ask What some Admiral thought I asked what you thought A lot of people died here Some of them were my friends All of them Were good at their jobs That damn data Better be worth it The price was too high No he had gustado la idea What can you tell me About your research here? Heistrom's sun is destabilizing Back when this was A quarian colony It was a normal star It shouldn't change that quickly Any idea what's destabilizing the sun? If I had to guess I'd say that it was Dark energy affecting The interior of the star The effect is similar To when stars blow off Mass to enter a red giant phase But Heistrom's sun Is far too young For this to be natural Entiendo Whatever the reason I'm glad I could help Once you deliver that data I could use you on the Normandy I promised to see this mission through I did I can leave with you And send the data to the fleet And if the admirals have a problem with it They can go to hell I just watched the rest of my team Die Maybe not the whole rest of your team Regarse que vivo You made it Your old captain is as good as you said Damn, Colossus never stood a chance If need be The Normandy can get you out of here, Rigger No, the Geth didn't damage our ship As long as we get out of here Before reinforcements show up We'll be fine Actually, I won't be going with you I'm joining Commander Shepard I'll pass the data to the Admiralty Port And let him know what happened She's all yours now, Shepard Keep her safe Lo haré Bien Subida de nivel Resumen de la misión Se ha reclutado a Thalesora para el equipo Aunque leal a Shepard El antagonismo de Thalesora hacia Cerberus Deberá ser estudiado Además, enviarán unidades de reconocimiento Para examinar a los Geth en el caso Pero poco preciso al arco de distancia Y débil contra las armaduras Mejora la pistola ametralladora Shuriken La popularidad de las barreras cinéticas Ha conllevado un aumento En la demanda de armas de disparos rápido Como el Tempest Fabricado por el Anus Risk Control Services Para la banda de mercenarios Eclipse El Tempest es una incorporación cara Pero mortífera para el arsenal personal de cualquiera También tenemos daño de fusil de salto Daño de pistola pesada Hemos ganado 54.000 créditos 1.200 de heridio Y nada más Y a Tali, por supuesto Hemos ganado a Tali, así que Y ya con esto tenemos a Casi todos los miembros del pelotón Porque nos falta uno Pero eso será Casi hasta el final del juego Cuando lo podremos reclutar Hasta que no lleguemos hasta casi el final No podremos No podremos reclutar a ese A ese último miembro Que os sorprenderá Seguramente Cerberus Cerberus Seguimos de ti en acción Tali, Zora Estamos esperando Hablando de ti en el equipo Tuas experiencia de ingeniería Será realmente beneficiar De la misión No sé quién eres Pero Cerberus Cierre Seguimos la seguridad De la fluta migratoria No te lo haré No te lo haré No te lo haré Tali Pero estamos en el mismo lado Esta vez Supongo que Estas en el cover Shepard Tal vez Estas planas Estas planas Estas planas Cerberus Si eso es el caso Te lo haré Un granada O sea Yo estoy aquí Para ti No, no para ellos Si ayuda Vea la normandía Cuando estás aquí Tenemos un poco Upgrades Puedo a Tali, Zora La seguridad necesaria Para acceder A nuestros sistemas Por favor No puedo ser parte De tu equipo Si no sé Como funciona El barco Seré en la ingeniería Si me necesitas No olvides Introducirse a Edi La nueva inteligencia artificial No le quedas muy bien A Tali Bueno Pues nada Chicos Chicas La misión de hoy Ha concluido Otra misión corta De 31 minutos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Estamos dando nuestros últimos pasos Y quiero ir misión por misión Para vídeo por vídeo Porque si no Si hacemos dos misiones Sería extremadamente largo Así que seguramente A lo mejor en el siguiente Podríamos hacer Dos misiones seguidas Tanto la de Samara Como la de Tali Para que se quede un vídeo Mucho más largo Con mucha más historia Y no vayamos dando pasitos pequeños En la historia de más efectos Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos O dadle favoritos Si os ha gustado muchísimo Suscribíos al canal Para seguir las aventuras De Shepard Y otras más Que subo al canal Y obviamente Si queréis Ayudarme a crecer el canal Y si queréis Que esto crezca Y demás Y formar parte No tenéis más Que suscribiros Y darle like a los vídeos Para que esto crezca Y vaya más Pero obviamente Es bajo vuestra propia decisión Así que nada Una vez más Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Y nos vemos En el próximo capítulo De Más Efectos Hasta otra zagales Más Efectos Más Efectos